En el silencio de este atardecer, donde los últimos rayos de sol me acompañan, vienen a mí aquellos recuerdos, recuerdos de aquel pueblito llamado Karachi. Yo me encontraba llegando a aquel pueblo, muy cerca a la ciudad de Puno. Era un pueblo donde se veía paz, armonía, todos parecían una sola familia. Ahí conocí a Huilamarca, era el jefe de aquel pueblo. Un día, él me estaba contando de todas las actividades que hacían, hasta que a lo lejos vimos a alguien que venía corriendo. Al tenerlo más cerca, me di cuenta que era Chuchicapa, guerrero-coya de otro pueblo. ¡Huilamarca, Huilamarca! le dijo. Necesito el apoyo de ti y de tus hombres, tienen de venir a luchar con nosotros. Huilamarca, muy asombrado, fue donde los viejos sabios. Les contó lo que le dijo Chuchicapa. Los viejos sabios se negaron, sabían que iban a quedar desprotegidos. Huilamarca, pensando en las consecuencias que traía no ir a luchar, reunió a todo su pueblo y les comentó lo de Chuchicapa. Las madres, estaban muy preocupadas, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Quién traerá el alimento? Los ancianos, sabían que no podían hacer mucho, ya eran débiles. Al ver esto, Huilamarca les dijo. Tranquilos, regresaremos para estar junto a nuestras familias. Al día siguiente, todos los hombres fueron a luchar. Viendo yo que ya no tenía nada más que hacer en aquel pueblo, tomé las pocas cosas que llevaba conmigo y me retiré. Tiempo después, regresé, vi todo desolado. Todo era silencio. ¡Huilamarca! ¡Huilamarca! ¿Dónde están todos? ¿Dónde se fueron? Nadie me respondía, hasta que escuché una voz que me dijo, yo te contaré lo que pasó. Era nuestro padre Sol. Me contó que, después de que todos los hombres se fueron, llegó una peste al pueblo, matando a ancianos, mujeres, dejando solos a los niños, divagando, sin tener que comer. Al enterarse esto, Huilamarca le dijo. ¡Tata Inti! ¡Tata Inti! ¿Por qué no te apiadaste de mi pueblo? El dios muy sabio, les dijo. Reúne a todos los niños y llévalos a orillas del lago. Los niños, tomados de la mano, fueron ingresando al lago, atraídos por su belleza. Se iban convirtiendo en pequeños pececitos, a quienes denominó carachis, por honor al pueblo. Es por eso, que cada que yo voy al lago, me recuerdo de aquel pueblo. Aquel pueblo que me enseñó muchas cosas. Y ahora, solo me queda seguir con mi camino. Y ahora, solo me queda seguir con mi camino.